Con casi tres horas de retraso, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso Capitalino inició su reunión para aprobar el dictamen por el que se nombran a los cuatro comisionados faltantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Aun cuando en un inicio se citó a las 4 de la tarde horas y posteriormente se recorrió a las 5 de la tarde horas, la reunión inició hacia las 6 y 40 de la tarde horas. En la reunión se leyó el dictamen por el que se designan a los nuevos comisionados del Info, María del Carmen Nava Polina y Julio César Bonilla Gutiérrez para el periodo del 13 de diciembre de 2018 al 12 de diciembre de 2025, así como a Marina Alicia San Martín Rebollos y Aristides Guerrero García, para el periodo del 13 de diciembre de 2018 al 12 de diciembre de 2024, los integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción señalaron que entre los 53 aspirantes acomisionados para el Info, hubo varios que tuvieron altas calificaciones, sin embargo se tuvo que elegir solamente a cuatro. El presidente de la Comisión, Carlos Castillo, detalló que se evaluó la trayectoria académica de las personas, trayectoria profesional, la independencia política y la experiencia en transparencia. A la reunión asistieron las diputadas Alessandra Rojo de la Vega, del PVM, Leonor Gómez Otegui, del PT, Valentina Bates de Morena y los diputados Pablo Montes de Oca y Mauricio Tave, del PAN, Guillermo Lerdo de Tejada, del PRI, Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño, del PRD y el presidente de la Comisión, Carlos Castillo, de Morena el dictamen con estas designaciones fue aprobado por la Comisión de Transparencia y deberán ser ratificados en la sesión ordinaria de este jueves del Congreso de la Ciudad de México. Perfiles María del Carmen Nava Polina Licencias en Ciencia Política de noviembre de 2016 a febrero de 2017 fue coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto de la Asamblea Constituyente, ha sido asesora, jefa de la Unidad de Programación y Evaluación del Presupuesto en el Senado de la República, secretaria técnica de la Coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado en la 60ª legislatura, así como asesora del Procurador General de la República, secretaria técnica del Secretario de Gobernación, entre otros puestos. César Bonilla Gutiérrez, maestro en Derechenter, otros cargos se ha desempeñado como profesor de asignatura en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, consejero electoral propietario en el Consejo Distrital 16 del INE en el Proceso Electoral Federal 2017 a 2018. Coordinador de Análisis Técnico-Jurídico y Prospectiva de la FEPADE. Director de Proyectos y Resoluciones de la Unidad Especializadas de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, jefe del Departamento de Docencia del Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Distrito Federal, entre otros. Marina Alicia San Martín Rebollos licenciada en Derecho de octubre de 2018 a la fecha se desempeñó como secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales en la ponencia de la comisionada del INAI, Blanca Lilia y Barra Cadena, de febrero de 2017 a septiembre de 2018 fue directora de colaboración institucional y vinculación con el Sistema de Transparencia en la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros cargos. Aristides Rodrigo Guerrero García doctor en Derecho por la UNAM en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, de diciembre de 2017 a octubre de 2018 fue director general de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, en la misma dependencia fue secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de Difusión y Publicación, asesor del magistrado y secretario auxiliar. De noviembre de 2013 a diciembre de 2014 fue subdirector de análisis normativo de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos.